Te recuerdo desde abril Tu risa anticipada, tu voz de madrugada Diciéndome que estás pensando en mí Nos vemos en París Es que me gustan demasiado tus besos Y me desvelo aquí pegado al computador Más de mil veces veo la misma conversación No pasa pronto, el tiempo se ha hecho tan lento Con tu recuerdo me tropezo en el cómodo Y yo prefiero cocinar, solo para dos Y camino por ahí Persigo los momentos Las fotos que tenemos Sentados en el tren Que la nostalgia sabe así Que vulnerable estoy Me siento hondo hasta los huesos Tu voz de madrugada Diciéndome que estás pensando en mí Nos vemos en París Es que me gustan demasiado tus besos Y me desvelo aquí pegado al computador Más de mil veces Más de mil veces veo la misma conversación No pasa pronto, el tiempo se ha hecho tan lento Con tu recuerdo me tropezo en el cómodo Y yo prefiero cocinar, solo para dos Es que me gustan demasiado tus besos Y me desvelo aquí pegado al computador Más de mil veces veo la misma conversación No pasa pronto el tiempo se ha hecho tan lento Con tu recuerdo me tropiezo en el comedor Y yo prefiero por si me hace parado Y yo prefiero por si me hace parado